Aplausos 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 Todos los hombres son desordenados y siguen siendo niños marciados Todos los hombres son tan especiales que han conseguido ser todos iguales Pero tú no estás, tú no estás sola Dicen palabras con sabor a miel, cosas tan bonitas Dicen palabras con su vida y enloquecen Hombres y mujeres de la intimidad son como dos faros de la oscuridad Como dos misterios para desvelar, son complementarios como guerra y mar Como sol y luna, como tierra y mar, son irresistibles, son como un imán que al mundo hace girar Digan lo que digan, tienen la razón, hagan lo que hagan, se lo digo yo no sabes Pedir perdón Hombres y mujeres de la intimidad son como dos faros de la oscuridad Como dos misterios para desvelar, son complementarios como guerra y mar, son irresistibles, son como un imán que al mundo hace girar Hombres y mujeres de la intimidad son como dos faros de la oscuridad Como te pide, como te pide, como te pide, como te pide.